Independientemente si tienes o no tienes razón, el bloquear una pista, una carretera o un camino es un delito. Fíjese que hay protestas de toda índole. Hace una semana protestaban lo de Jicamarca porque, claro, como hicieron un censo a Telguín, por no decir a Telca, no estaban ellos en el catástrofe de las necesidades de agua, por dar un ejemplo. Pero Jicamarca decía, oye, nosotros somos 250.000 y el censo dice, somos 20.000. Como no estamos en la foto, no nos ponen agua. Y así también pitea la gente, la Ramiro Prealé, por el tema de los peajes o por el tema del agua o por cualquiera que sea. La Ramiro Prealé pues es una tremenda carretera, pero ya parece una avenida. Entonces ellos tienen seguramente razones por qué quejarse, pero independientemente de ello no pueden bloquear una carretera. Pero de que tienen un legítimo derecho a la protesta, eso a mí me queda claro. Miremos la nota. Estamos en la Ramiro Prealé, un kilómetro de atoros todos los días, a veces dos kilómetros, por un peaje mal puesto, ya que el peaje de línea amarilla no corresponde a esta carretera. Esta carretera es libre, no está dentro de la concesión. Y se tiene que pagar peaje por menos de un kilómetro, lo que es de aquí a Puente Nuevo, para los que vamos a Puente Nuevo. Tanto de ida como de venida, tenemos que pagarle porque han puesto un peaje donde no corresponde. Vamos a ver si nos da el tiempo más allá para mostrarles donde está el letrero que dice fin de la concesión. Concesión todavía, pues, o sea, menos de un kilómetro y nos cobran 5 soles 70 por estar pasando por esta vía. Un peaje que no sé quién le ha permitido. Como verán, es dos vías, pero la gente se pone a un día al lado auxiliar, tratando tres carriles. Y más adelante, por la ambicia de tener más casetas de cobro, hacen una trifulca. No hay libre tránsito ni para ir al sur, si quiero. Este peaje es la salida hacia el norte. Tenemos que estar pasando toda esta penuria por un peaje mal ubicado. ¿Dónde está el Ministerio de Transporte? Que permite estos maltratos. La gente está recontra molesta por el tema de los peajes, la gente está recontra molesta por el tráfico, la gente está recontra Chihuampo que le roban plata, y la gente está realmente con un ánimo muy exacerbado. ¡Gracias!